Música Desde hace unos años los expertos insisten en que debemos de cambiar nuestros hábitos, ser más responsables y comprometidos con el medio ambiente. Y de hecho los consumidores estamos siendo más cuidadosos a la hora de elegir productos. Pero al otro lado de este modelo sostenible se encuentran las empresas que con un comportamiento ético nos facilitan a que nosotros podamos tener unos hábitos más comprometidos con el medio ambiente. La persona que tengo yo aquí entre bambalinas es una persona que se encarga de precisamente esto, facilitarnos todo para que reciclemos los envases de vidrio. De hecho hay una frase que dice un mundo mejor es posible con un pensamiento verde. Entre bambalinas hoy vamos a abrir el telón con Roberto Fuentes, gerente de zona de Ecovidrio de la Comunidad Valenciana. Roberto, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Entre bambalinas, ¿esto es posible? ¿Un mundo mejor es posible con un pensamiento verde? Muchas gracias a vosotros. La verdad es que sí. Yo llevo hoy 16 años en Ecovidrio. He visto una evolución y una evolución en positivo porque vamos incrementando las cifras y creo que vamos calando en la conciencia de todos los ciudadanos en definitiva con la colaboración de las administraciones públicas. Y esto pues es un, como dicen los ingleses, es un win-win que ganamos todos porque gracias al reciclado de vidrio pues llevamos implícitos infinidad de beneficios medioambientales. Menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos uso de recursos de la naturaleza, de materias primas, ya que podemos aprovechar casi íntegramente cada envase de reciclado de vidrio para dar vida a otro envase exactamente igual, con las mismas cualidades y con las mismas propiedades. Entonces, gracias al reciclado de vidrio estamos utilizando, teniendo un recurso. Muchos hablan de la minería, de la nueva minería, porque podríamos hablar que es una materia prima que sustituye a la materia prima original. A nosotros aquí entre bambalinas nos encanta rebuscar por la parte que no se ve, ¿no?, entre bambalinas, por todo aquello que está oculto. La parte visible de reciclar es cuando nosotros ponemos el vidrio en los iglus verdes. Pero, ¿y la parte invisible? ¿Qué hay después? ¿Qué es lo que sucede después? Pues, a ver, es un proceso que nosotros llamamos la cadena del reciclado. La cadena del reciclado, como bien dices, se arranca en cada uno de nosotros. Somos el eslabón más importante porque sin ese eslabón de la cadena no hay reciclado. Todo parte de los ciudadanos que depositamos el envase en el contenedor verde, el vidrio, y de ahí empezamos con nuestro trabajo. Viene una empresa que recoge con unos vehículos ese contenedor, ese contenedor con esos camiones o el vidrio que hay contenido ahí se lleva a una planta de tratamiento y aquí es donde hacemos la magia. En la planta de tratamiento lo que hacemos es transformar ese vidrio que nosotros llamamos vidrio sucio, vidrio que viene del contenedor, viene con impropios, con materiales que no debe de venir. Entonces, en la planta de tratamiento nos encargamos de separar todo ese impropio. Bueno, molturamos o rompemos los envases de vidrio para tener esa materia prima que hemos comentado para fabricar nuevos envases, que viene a ser un producto a granel de un grano de unos 3-4 centímetros que es lo que vamos a enviar a un horno. Eso se lleva a un horno, se funde y obtenemos nuevos envases. Esos nuevos envases se llevan a las bodegas, a las distribuidoras, a los envasadores al final, las empresas que venden los productos en los supermercados y de esas envasadoras ya llega el supermercado y lo volvemos a tener a disposición del ciudadano otra vez, ese envase. Por esto se trata de un ciclo infinito, podemos decir. Es el claro ejemplo de la economía circular. El hecho de usar y tirar la economía lineal tenemos que eliminarla de nuestras cabezas ya y el vidrio es el mejor camino para eliminar esa economía lineal y tender a una economía circular que sea mucho más sostenible y que medioambientalmente sea más conveniente. Verdad que el término parece un poco complicado, economía circular, pero es más fácil de lo que la gente se imagina. Es simplemente dar otra vida a un producto ya existente. Así es, así es. El vidrio es que tiene esa gran ventaja. El vidrio, nosotros depositamos un envase en el contenedor verde y vamos a obtener, gracias a ese gesto, otro envase exactamente igual. Y otra de las grandes ventajas que tiene es que al fundir el vidrio de reciclado, el vidrio que depositamos en los contenedores verdes, se gasta menos energía. Y gastar menos energía implica menor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es una doble jugada. Emitimos menos gases y tenemos un recurso que reaprovechamos infinitas veces. Entonces, es el claro ejemplo y es lo que deberíamos de utilizar realmente para... Y no romper sobre todo lo que decíamos de esta cadena de reciclado, no romper ese eslabón o ese inicio de la cadena. Nosotros tenemos una cadena logística que puede tener en algún momento algún fallo y demás, pero tratamos de corregirlo. Pero claro, si no hay material, pues no podemos trabajar. Aquí en la comunidad valenciana nosotros tenemos estos hábitos buenos, estos hábitos somos responsables, comprometidos con el medio ambiente. ¿Reciclamos vidrio? Sí que reciclamos. Reciclamos. Además, el año pasado, el 2021, fue año de cifra récord. Superamos las 100.000 toneladas de envases de vidrio reciclado. Esas 100.000 toneladas las medimos primero por esa recogida que tenemos en los contenedores verdes, que fueron en torno a 86.000 toneladas. Y por otro lado, estamos también trabajando las plantas donde se llevan los residuos en masa, lo que depositamos en el contenedor gris, para poder extraer vidrio de ahí. No es lo más eficiente, pero para mejorar las cifras y llegar a estas cifras que estamos teniendo, pues estamos también trabajando otras líneas. En la comunidad valenciana estamos reciclando, vamos incrementando. El año pasado fue el año, a pesar de ser un año de dificultades, porque todo se ha dicho, si recordamos por estas fechas, aún teníamos incertidumbres, aún teníamos restricciones en la hostelería, aún teníamos restricciones de aforo, horarios de apertura y la pandemia, pues aún estábamos en proceso de vacunación y no estábamos como estamos ahora actualmente. Entonces, esas incertidumbres hicieron que el año pasado la economía y el consumo, que nosotros el reciclado de vidrio depende mucho de ello, pues no se arrancará hasta el segundo semestre. Por eso esas cifras y ese decir que si estamos reciclando, lo podemos decir en mayúsculas y en negrita, que sí, sí que estamos reciclando. Y estamos de enhorabuena en la comunidad valenciana, ¿no? Porque solo en seis meses hicimos un gran trabajo superando las cifras, bueno, superando no, las mejores cifras históricamente que hemos tenido en la comunidad valenciana. Qué bien. Y en estas cifras y en estos datos que tú manejas mucho mejor que nosotros, ¿cómo se sitúa la provincia de Alicante? La provincia de Alicante va a la cabeza. ¿Ah, sí? Va a la cabeza. Nosotros medimos en kilos por habitante y año. La media de la comunidad valenciana son 17,1 kilos y la provincia de Alicante tiene 20, algo más de 20, 20,2, creo recordar que eran. Le sigue Valencia y después Castellón. Valencia con en torno a los 17 y Castellón en torno a los 13. ¿Qué es lo que tenemos en Alicante? Pues en Alicante tenemos una afluencia turística importante y, como digo, el año pasado es un año que normedíamos también un poco nosotros. Es decir, esa dependencia del turismo podría desmerecer las cifras, bajar las cifras. Pero no ha sido así, no ha sido así. Hemos seguido estando en Alicante a la cabeza. Hemos visto que ha habido una reactivación y un consumo interior, o sea, que nosotros los alicantinos y mucho turismo nacional que nos ha ayudado a mantener la cifra y, bueno, pues a incrementarla también, a incrementarla también un pelín. Qué bien, qué bien, Roberto. Muy buena noticia para Ecovidrio, ¿no? Para todos nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de tener un comportamiento ejemplar. Y, Roberto, este año la ONU ha declarado el 2022 como Año Internacional del Vidrio. Así es. El año 2022 se declara como el Año Internacional del Vidrio y hemos de decir que, bueno, nosotros nos dedicamos al reciclado y al envase, ¿no? Pero el vidrio está presente en nuestras vidas en muchos factores. En la medicina, en la industria, bueno, la medicina, los viales, las vacunas, que ahora también ha estado tan en auge, en probetas, en bioquímica, en energías renovables. Hay mucha presencia de vidrio. En la construcción, o sea, hay vidrio plano, las ventanas. El vidrio está presente en muchos factores de nuestra vida. Y, por supuesto, pues en la parte que tocamos nosotros, ¿no? Los envases. De ahí que este año, pues sea un año especialmente importante para Ecovidrio y para todo el sector o todas las industrias que nos movemos alrededor de este material. Año Internacional del Vidrio, pues es un año en el que, si todos los años a través de las campañas que hacemos y demás queremos poner énfasis en los beneficios medioambientales que tiene nuestro material, pues este año con mayor motivo. Este año organizasteis un acto muy bonito en Valencia, donde también pudimos ver esa utilidad que se le da al vidrio también en el arte, ¿no? En los monumentos. Cada vez las personas innovamos más con materiales que se pueden reutilizar. Un año muy especial para Ecovidrio, es el Año Internacional del Vidrio. Y, Roberto, habéis nombrado a ocho municipios de la comunidad valenciana, donde se encuentran dos de Alicante, San Vicente de Raspech y Villena, y le habéis entregado la llave del vidrio del reciclado. Así es. ¿Por qué nace esta red de municipios hermanados por el vidrio? Pues hemos creado esa hermandad o esa alianza entre municipios que son municipios todos que de forma directa o indirecta tienen una relación con el vidrio, ya sea en su pasado, en su presente o en su futuro. municipios en los que la industria, el que mueven, la artesanía o incluso exposiciones que hacen los propios municipios o incluso aquellos que colaboran con nosotros en las tareas de reciclado. Entonces, los que han nombrado, pues de aquí de Alicante, pues Villena, por ejemplo, es reconocido por el vidrio artístico de decoración. Vidriarte, una empresa que había allí en Villena, que se dedicaba al vidrio decorativo, pues son los trabajos que se han realizado, por ejemplo, en Barcelona, en la Sagrada Familia, pues son muy reconocidos. San Vicente de Raspech es centro logístico nuestro donde se acopia vidrio para su posterior tratamiento. Y luego, pues el resto de municipios a los que hermanamos aquí en la Comunidad Valenciana, pues son municipios que históricamente están muy relacionados con el material vidrio. Toda la zona de Albaida, La Ollería, El Bael de Albaida, en la zona de La Ollería, Llero del Malferit, son municipios en los que históricamente el vidrio ha tenido una presencia muy notable. Estamos viendo en imágenes, algunas imágenes más representativas del acto que organizasteis en Valencia. Allí estuvo la consellera, entre otras cosas, de transición ecológica, Mireia Moya, también el director general de Ecovidrio. Si te parece bien, vamos a escuchar a la consellera. La primera vez que se alcanzan más, más, más toneladas de recuperación del vidrio y además en un año de un contexto muy complicado. Así que este año mejoraremos las cifras porque, como ya digo, como hemos incorporado además esa captación, de ahí vamos a sacar muchas más toneladas que se van perdiendo en el camino. Así que yo creo que en el año internacional del vidrio, declarado por la ONU en el 2022, el mensaje es claro, con el vidrio no podemos fallar. El vidrio está ligado a la economía circular y vamos a conseguir que sea infinitamente reciclable. Decía que con el vidrio no podemos fallar. ¿Es importante, Roberto, que haya esta sinergia, que exista esta sinergia, cooperación entre distintas entidades? Es fundamental. Es fundamental que tengamos una colaboración público-privada para poder conseguir las cifras que hemos conseguido hasta ahora. Y el camino este que vamos labrando no es Ecovidrio. Somos todos. Somos todos. Son las administraciones públicas, son los ciudadanos, son la hostelería. Nosotros hacemos mucha campaña hacia la hostelería y, cómo no, pues también nuestro trabajo, lógicamente. El director de Ecovidrio, el director general, José Manuel Núñez Lagos, también agradecía a las instituciones. Vamos a escucharlo también. Por el apoyo sincero y constante que la administración que representa siempre presta Ecovidrio. La verdad es que lo digo todos los años, pero es un placer decirlo todos los años y me encanta siempre decirlo. Quiero también dar las gracias a Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental. Joan, aparte de ser un buen amigo, es un buen ejemplo de colaboración porque Joan es un ejemplo de exigencia, la verdad. Lo digo todos los años, a ver si se ablanda un poco. Pero luego es también un muy buen ejemplo de apoyo a todas las iniciativas que llevamos a cabo y es promotor de muchas de las iniciativas que han dado muchísimos buenos frutos y que nos han permitido conseguir muy buenos resultados, la verdad. Y en ese sentido, pues es un ejemplo magnífico. Roberto, ¿cuál es la siguiente iniciativa de Ecovidrio? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Pues a ver, hemos empezado con eventos, ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos fiestas en muchos municipios y ya arrancamos este mes con las fiestas de Moros y Cristianos. Una campaña que tenemos a nivel de toda la comunidad autónoma, pero principalmente provincia de Alicante y sur de Valencia, que es donde mayor cultura de festividades de este tipo tenemos. Ya arrancamos con las fallas, con la Madalena en Castellón, estamos hablando con el Ayuntamiento de Alicante para las hogueras. Y sobre todo, pues ahora también empezamos ya a trabajar para arrancar con los ayuntamientos en verano, que es donde tenemos nuestro pico de hostelería, la campaña de Banderas Verdes, donde implicamos a más de 40 municipios de la comunidad valenciana, pues en una sana competición por el fomento del reciclado, ya no solo entre los turistas y sus ciudadanos, sino también entre la hostelería. Aprovechando que te tenemos aquí, que llevas muchos años al frente, siendo gerente de zona de Ecovidrio, Roberto, ¿qué has aprendido o qué es lo que más te ha sorprendido en todos estos años? Pues a ver, lo que me ha sorprendido es, yo cuando llegué, el reciclado de vidrio era algo que se conocía, porque es un material que es fácil, ya llevan muchos años los contenedores verdes en calle, y he visto una evolución, una evolución en positivo, una evolución en la que, recuerdo que cuando llegué, nos llegábamos a las 45.000 toneladas, una cosa así, en Comunidad Valenciana, y estamos a más de 100.000. Pues entonces eso es, lo que he aprendido es, al final es el esfuerzo, la ilusión de la gente, de todos, de todos los que formamos esta cadena de reciclado, pues al final da sus frutos. Una evolución positiva de los hábitos de los consumidores, aquí en la provincia de Alicante somos líderes en el reciclaje de envases de vidrio, este año es el año internacional del vidrio, y además no podemos pedir ya nada más, Roberto, deseando que llegue el verano, las fiestas, que vosotros estéis también aquí con nosotros en hogueras, y muchísimas gracias por habernos acompañado, y por traernos tan buenas noticias, porque al final dicen que en la televisión solo salen noticias negativas. Es falso, ¿eh? Acabamos de dar muy buenos titulares y muy buenas noticias, y hay que seguir con este ejemplo de hábitos saludables, hábitos positivos y hábitos que al final son respetuosos y comprometidos con el medio ambiente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros. Que tengas un buen día. Igualmente. Y ustedes no se vayan, porque en apenas unos segundos vamos a tener nosotros aquí entre bambalinas a una persona que nos va a hablar de la vida, nos va a hablar del cine, de películas, de cortos. No digo nada más. Luces, cámara y acción. El séptimo arte vuelve a San Joan d'Alacant. Disfruta de su variada programación de manera gratuita del 7 al 14 de mayo, con 31 cortometrajes optantes al Ficus de Oro. No desaproveches la oportunidad y adéntrate en nuevas aventuras. Así que recuerda, vive el mejor cine en San Joan d'Alacant. El escritor y humorista español Pedro Ruiz dijo que lo bueno del cine es que durante este tiempo que dura la película, durante esas horas en las que estamos concentrados, todo lo malo, todos los problemas son de otros. Por eso hoy, entre bambalinas, queremos hablar de cine, queremos hablar de la vida, queremos centrarnos en lo positivo. Y tenemos con nosotros al director del Festival de Cine de San Joan d'Alacant, Toni Cristóbal González. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Issa. ¿Qué habéis preparado en esta edición? Que si no me equivoco es ya la número 22, que dice mucho de este festival, de todo el trabajo que hay detrás, del éxito que tiene y también la proyección, ¿no? Sí, bueno, para empezar, venimos de una situación muy complicada estos dos últimos años. En el 2020 el festival se tuvo que realizar completamente online. En el 2021 volvimos al formato presencial, pero con muchas restricciones. Y bueno, el festival no ha querido parar estos dos años. Por tanto, ya son 22 ediciones y ahora vamos a intentar retomar la, digamos, más absoluta normalidad hasta que nos permita las circunstancias. Y básicamente nos vamos a encontrar, el público que venga se va a encontrar con un festival de cortometrajes. Nosotros estamos muy dedicados al cortometraje. Es un formato en el que seguimos creyendo y hemos conseguido, gracias a este enfoque, gracias a poner el foco en el cortometraje, pues algunos logros en los últimos años, como ser festival calificador para las categorías de cortometraje de los premios Goya. Y estamos durante seis años batiendo, digamos, la cifra de los mil cortos inscritos para el concurso, que, bueno, es algo que hace unos años era impensable. Y ahora, pues bueno, a partir de que la industria parece que está volviendo a tomar el camino que había antes de la pandemia, pues vamos a nosotros también volcarnos de nuevo con este formato y, bueno, pues a ver qué tal este año. ¿Hay un auge? ¿Hay un incremento de personas enamoradas del cine? Pues yo, sinceramente, creo que no. Que ahora el cine se está quedando como algo vintage, digamos. Pero, bueno, también es verdad que el cine está saliendo de la cápsula de lo que era antes, que es, bueno, pues el único sitio donde se podían ver las películas, que era la sala de cine. Ahora, digamos que como cine por todos lados, te puedes poner una película, un clásico del cine en prácticamente cualquier pantalla. Y eso a lo mejor le está restando a lo que es la actividad propia de ir al cine, de esa sala oscura, cerrada. Le está quitando algo de magia a ese momento, ¿no? Como experiencia. Pero, bueno, por otro lado, y por decir algo positivo, también creo que eso que el cine ahora también se está expandiendo. Y hay más posibilidades, por ejemplo, volviendo al tema del cortometraje, es un formato que se está, de alguna manera, democratizando más. Es decir, que más gente puede acceder a ese formato. Y lo notamos también que hay muchos profesionales de la industria que hacen cortos, que incluso gente premiada con largometrajes, pero también, obviamente, mucha gente que se lanza al cortometraje con muy poco presupuesto y que, bueno, pues podrían ser el vecino o la vecina de cualquiera de nosotros. Y lo hacen bien. Sí. Vosotros sois exigentes, ¿no? En este festival. ¿Os consideráis exigentes? Bueno, somos exigentes, pero casi por obligación, porque, claro, de mil cortometrajes que te llegan, tienes que cribar unos 30. En este caso tenemos 31 de sección oficial programados este año, más 7 fuera concurso. Entonces, pues, te obliga a ser exigente el hecho de que tienes que elegir muy pocos entre muchos. Pero, realmente, te das cuenta también de que lo que es el lenguaje audiovisual, no solamente el cine, sino lo que es el lenguaje audiovisual, cada vez es una cosa que está como mejor entendida entre más gente, ¿no? O sea, no sé si por los fenómenos de las redes sociales, de los contenidos... Hoy, mucha gente sabe, pues, por ejemplo, editar vídeos, y eso es algo que antes, pues, tenías que, por mínimo, estudiar formación profesional, ¿no? Pero ahora saben mucho de esos temas que tienen que ver con el audiovisual, ¿no? Y eso, pues, obviamente, te lo pone más difícil luego a la hora de tener que cribar, pero bueno. Vivimos en una sociedad ya prácticamente audiovisual. En este sentido, ahora mismo, en la actualidad, ¿qué función cumplen los festivales? Y, para ser más concreta, ¿qué función cumple el Festival de Sant Joan d'Alacant dentro de la localidad, dentro de la provincia y dentro de la comunidad valenciana? Pues, esto es una tarea, sobre todo, compartida con cultura, con el área de cultura de Sant Joan, que hace un esfuerzo bastante loable por integrar el evento en el municipio, a través de diferentes actividades, para que, bueno, pues, profesionales de la cultura de Sant Joan puedan también participar en el festival, aunque no sea haciendo cortos, ¿no? Y luego, bueno, pues, respecto a los festivales de cine más en general, te diría que tienen una función, sobre todo, de dar visibilidad a trabajos que están fuera del circuito comercial. Es decir, que no te los vas a encontrar, a lo mejor, en una multisala o en un cine donde están poniendo películas de Warner o de Disney o, bueno, grandes productoras. Entonces, estos trabajos también necesitan sus ventanas. Y yo creo que al público también le gusta, de vez en cuando, ver que el cine no es una actividad localizada únicamente en Hollywood, sino que hay gente, muchas veces, más cerca de lo que creemos, que se dedica a ello y, además, que lo hacen bien y que, bueno, que gracias a esos trabajos también se puede crear una programación como la del Festival de Cine de Sant Joan. Para desglosar un poco lo que va a ser el Festival de Cine, empieza el 7, termina el 14 y ¿qué nos vamos a encontrar durante estos siete días? Pues el 7 empieza, digamos, con una inauguración, donde se presenta la programación. El 8 hay un concierto de bandas sonoras de la Sociedad Musical La Paz, que es también una actividad que lleva mucho tiempo en este festival. Y luego, a partir de ahí, de lunes a viernes, tenemos sesiones de cortometrajes a concurso, también la sección paralela y una nueva serie de charlas sobre el cortometraje que va a impartir Guillermo Alcala Santalla, que es un realizador de aquí, de Alicante. Y luego terminamos la semana con una entrega de premios el sábado 14. ¿Son actividades gratuitas? ¿Va a haber algún tipo de medida sanitaria o ya fuera mascarilla? Bueno, actualmente es voluntario, pero bueno, yo personalmente, como organizador, prefiero llevar mascarilla, y hay gente que la sigue llevando, entonces, pues bueno, por respeto. Pero bueno, esperemos que cuanto antes podamos hacerlo con total normalidad. Y las actividades, pues son gratuitas, algunas requieren reserva por el tema de control de aforo. Y este es un festival, pues básicamente abierto a quien quiera disfrutar de él, quien quiera acercarse, pues lo tiene fácil, es muy accesible. Tania, nosotros aquí entre bambalinas nos gusta un poco, pues, ver todo lo que hay detrás de un trabajo, porque lo más fácil es ver lo que hay al inicio, ¿no? Lo primero que te encuentras o la superficie. A nosotros, entre bambalinas, nos gusta un poco rebuscar qué es lo que hay detrás, en la parte detrás del festival, detrás de los focos. ¿Hay mucho trabajo? Pues sí, sí, porque es un festival pequeñito y, bueno, digamos que es un evento que no tiene una promotora detrás o algo, digamos, tipo empresa, sino que, bueno, lo llevamos desde una asociación y desde el propio área de cultura. Y, bueno, pues a partir también de colaboraciones, de gente que nos ayuda, pues bueno, la verdad es que tenemos que trabajar y dedicarle mucho tiempo para que esto luego parezca un festival que muchas veces la gente se sorprende de que seamos tan pocos los que hay detrás, ¿no? Porque uno se espera ver unos créditos, un organigrama lleno de nombres y de gente y de departamentos y tal. Pues la verdad es que muchas veces yo mismo me dedico a hacer tareas que no son de organización, que son de, yo qué sé, diseño gráfico o administrativo o, bueno, tienes que hacer un poco de todo. Es un festival que es humilde, es pequeñito, pero, bueno, que pretendemos que, con la ilusión que lo hacemos, llegar sobre todo a la industria del corto y que nos conozcan, pues en toda España. Y yo creo que así es. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva organizar un festival de esta magnitud? Pues, digamos que lo primero de todo es un poco ver el homenaje que vamos a hacer a través del cartel, que este año vamos a utilizar una imagen promocional de la película Cabaret, con la Isaminelli, es un diseño de Clara Ferrando. Y a partir de ahí ya empezamos a pensar en el evento, tenemos que sacar también con bastante tiempo lo que es la convocatoria de cortometrajes, lo que es el concurso, para que ya podamos recibir cortos, visionarlos, que es un trabajo que lleva mínimo tres meses en total, de sacar las bases, de ver los cortos, de seleccionar y todo eso. Y luego ya el resto, pues es un poco también aprovechar lo que hemos hecho otros años, porque claro, cuando llevas 22 ediciones, pues digamos que ya partes con un trabajo hecho anteriormente y eso te da cierto tiempo, pero en realidad esto hay que planteárselo, yo siempre lo digo, como un trabajo a lo largo de todo el año, es decir, que termina la edición y ya tienes que empezar a tener presente la siguiente por lo que pueda pasar. ¿Y este año hay algún corto, algunos cortos que te hayan sorprendido, que te hayan llegado? Siempre, siempre te sorprenden, la verdad. Tenemos al ganador del Goya del año pasado, tenemos cortos protagonizados por actores y actrices de renombre, por Belén Rueda, por Luis Tosar, por José Mota, gente que a lo mejor no te esperas que trabajen en cortometrajes, pero como te decía antes, el cortometraje ahora se ha democratizado mucho, sin excluir a quienes ya están bastante asentados en la industria, que siguen haciendo cortos y participando en ellos y la verdad es que eso a nosotros, a los festivales, nos viene bien. Y bueno, intentamos que los cortometrajes, las sesiones sean variadas, que tengamos esa ventaja respecto a, por ejemplo, una sesión de un largometraje, de que, bueno, si empiezas a ver un corto y no te gusta, pues a lo mejor el siguiente sí que te gusta. Eso con una película es más difícil porque si al principio no te gusta, te tienes que tragar una hora y media, ¿no? Y con los cortos, pues hay más alternativas y, oye, en una sesión de cinco o seis, pues es más probable de que alguno te guste. Entonces, pues bueno, nosotros nos planteamos esto como una actividad a descubrir, que la gente descubra el cortometraje, que vean que es algo tan profesional como el largometraje, no es un hermano pequeño, ni un hermano tonto, ni nada, y bueno, pues que es otra manera de disfrutar del cine. De hecho, supongo que será bastante complicado el tener que condensar, ¿no?, una idea, un argumento en un tiempo limitado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además, bueno, cada historia, cada guión tiene luego sus necesidades. Entonces, pues hay cortos que no se pueden llevar al largo y hay largos que no se pueden llevar al corto. Entonces, yo creo que los dos formatos tienen un poco repartida su relevancia, ¿no?, a nivel cinematográfico, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que los cortos a lo mejor están muy especializados en ciertos temas, temas de calado social, que tenemos una categoría para ello, y a lo mejor en el largometraje, pues te vas a encontrar, por ejemplo, superproducciones, que obviamente nadie va, es muy difícil que te encuentres a lo mejor una superproducción con muchos efectos especiales en un cortometraje, ¿no? No tendría mucho sentido porque es algo más dirigido a un circuito comercial. Pero aún así hay gente que intenta hacer de todo en el corto, que, digamos, que aplica, digamos, libremente su criterio, lo que les gusta, y hay mucha gente, eso, realmente libre, haciendo cortometrajes, y luego, pues eso, nosotros nos lo pasamos muy bien viéndolos. Qué bien, entonces, habéis trabajado mucho, hay cortos muy buenos, lo que esperáis es que el público responda. Sí, claro, dentro de nuestras limitaciones a la hora de promocionarnos, intentamos que esto llegue a San Joan y, bueno, a los municipios más próximos, como Alicante. Y también, bueno, el hecho de llevar 22 ediciones, pues hay mucha gente que ya nos conoce. Tenemos una programación de Filmoteca de San Joan durante varios meses, previamente al festival. Entonces, pues bueno, nosotros también a través de las redes sociales, de la página web sanjoanfestivaldecine.es, pues vamos actualizando toda la información y también gracias a programas como este, pues esperamos que lleguemos al público y que, bueno, tengamos asistencia, que al final es muy importante también. En esta edición, el festival quiere seguir su continuidad, de seguir premiando esos trabajos que son poco visibles dentro del mundo del cine. Y este año le vais a entregar el ficus de oro honorífico al montador de cine Pablo Blanco. ¿Por qué habéis decidido esto? Pues porque nos gusta mucho también, obviamente nos gusta el cine, aparte de no solamente el cortometraje, sino todo el cine. Y también nos gusta mucho destacar los oficios que a lo mejor no son como el de director o actriz o actor. Y, en este caso, un montador de cine que lleva una trayectoria de cuatro décadas, que ha participado en más de 90 producciones y, bueno, que es una manera también de premiar lo que es el montaje del cine, que es una categoría que este año, por ejemplo, no se ha visibilizado en los Oscars, es una de las que no se han emitido en los Oscars. Y, bueno, el año pasado se lo dimos a un maquillador, que es José Ken Clash. Y este año, pues, un montador de cine que creemos que también es otro ámbito del cine muy importante que luego repercute mucho en el resultado final de las obras. Y, bueno, pues Pablo es un exponente muy bueno dentro de los montadores de cine que tenemos aquí en España. Toni, yo te veo muy relajado, pero tenemos que acabar ya. Se acabó el tiempo de estar ya en este sofá de Entre Bambalinas. Nosotros ya con esta cita cinéfila del 7 al 14 de mayo en San Joan d'Alacant. Nos despedimos de nuestro programa Entre Bambalinas. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado el contenido, que es mucho todo el trabajo que lleva a hacer un festival. Y esperamos que sea todo un éxito. Desde aquí invitamos a todos los que nos están viendo a que acudir a San Joan, ¿no? A que sí, los vais a recibir con los brazos abiertos. Por supuesto, siempre. Con el máximo afecto y, nada, muchas gracias a ti, Isa, por el programa. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos con esta cita cinéfila, San Joan d'Alacant, del 7 al 14 de mayo. Y nos vemos en nuestro próximo programa de Entre Bambalinas. ¡Gracias!